Hola, me llamo Carlos Méndez y el propósito de este vídeo es contaros un poco la experiencia que me ha supuesto a mí aprender técnicas de activación muscular MAD. Ha sido una herramienta enormemente valiosa a la hora de decidir en qué momento puedo progresar con un cliente. Me asegura muchísimo más que el cliente está preparado para dar un paso más allá. En lugar de decidir cuándo progreso con un cliente, cuándo micro progreso, cuando hago algún cambio en su entrenamiento, en el volumen, en la intensidad, en otras variables mecánicas, solo por la percepción que tengo de movimientos globales y demás, lo hago también a través del control específico en posiciones en las que testejamos la respuesta muscular. Y esto ha sido de gran ayuda, sin duda. Un saludo. Más allá de lo positivo, en muchos sentidos, en muchos aspectos, pero sobre todo en el aspecto de tener una herramienta que me tenga mayor seguridad, un punto extra de seguridad a la hora de decidir hasta qué nivel de intensidad, volumen y todas las otras variables del entrenamiento de cada persona puedo ir en cada articulación. Es decir, cada sesión, al utilizar la herramienta antes de entrenar, después de entrenar, etcétera, me voy asegurando un poquito más de cómo va respondiendo el sistema nervioso en muchas posiciones específicas y tal. Entonces, digamos que te asegura o te da esa certeza de que el cliente, la persona está preparada para dar un saltito más y evolucionar dentro de su entrenamiento. Es realmente apasionante.